está frío afuera estamos a menos tres grados buenos días amigos vamos a ir a walmart a ver los especiales de san valentín es que ayer fui a la noche a comprar este pañales no sé yo tengo que tener aunque esté frío me siento bien incómodo aunque esté frío y todo me siento bien incómodo con pantalón no sé porque amigos este como les estaba diciendo ayer fui a comprar pañales en la noche y vi que todo lo de san valentín estaba 75% off y le dije a leslie ayer en la noche que estaba 75% todo off y me dijo hay que ir mañana a la mañanita a ver si podemos agarrar algo ya no había muchas cosas nada más había como casi nada no era nada nada más que leslie se quedó con eso de que que a ver si puedo agarrar este a los adornitos o cositas que que hay ahí de 75% off pero no hay nada pero ya saben como es leslie ok bueno entonces vamos a ir a la tienda amigos vamos a ver ahí la de san valentín y después de ahí no sé amigos ok pero como quieran ustedes nos van a acompañar durante el día ok amigos estamos en a walmart y estamos viendo las cosas de cómo se dice pascua de pascua no es de pascua tienen muchos huevitos miren tienen ahora de soccer de básquetbol es de básquetbol sí básquetbol y fútbol y de béisbol también tienen de cómo se dice esto en español de camo camo bueno esta es una abnormalis también hay navidad ahí a debemia none no hay navidad parece navidad bueno parecen como San x4 pero necesitan muchos bonitos mira estos tienen como diseños de conejitos y zanahorias tienen unos de rainbow oh I canin se tienen tantos y luego me gustan esos si me vienen con algo adentro O nada más viene en un huevo grande Y tú le pones lo que tú quieres Oh, estos están más bonitos Les metes juguetes o dulces Miren, también tiene lucecitas Son 250 huevos ¿Estás seguro que venden en la caja? Sí Agarra estos colores y se miran más bonitos ¿O no te gustan esos? ¿Te gustan esos? Me gustan los pastel Se miran más bonitos ¿Te lo quieres llevar? No sé, como tú quieras También me gustan esos, Ricky me enseñó esos ¿Cuándo es el día de la pasta? Creo que en abril, ¿no? En febrero, marzo, abril Ya pusieron todo Porque no hay nada Que viene después de San Valentín Empiezan a poner todo lo que sigue Y es hasta abril No, también St. Patrick's Day También vi cosas de St. Patrick's Day Que es el marzo No sé, pero Todavía falta mucho tiempo No tenemos que comprar nada ahorita No, ya sé, pero Está bueno ¿Es el deal? Hace el paquete de huevos Bueno, vamos a seguir caminando por aquí Oh, ni les enseñé lo de San Valentín Déjenme ver a ver si hay alguien ahí Es que hay muchas personas que se paran por ahí Pero vamos a ver Ok, amigos Esto es lo que quedó de San Valentín Miren, es nada más Este pedacito Tienen Poquitas Como cartas De esas Para darles en las clases A los otros niños Bueno, tienen muchos paquetes Que les quedaron También tienen muchas bolsitas De San Valentín Y unos Estos Allá Ricky les compró a las niñas Uno de estos Vienen un osito Adentro Miren él Está grabando Y luego Tienen muchos ositos También chiquitos Que les quedan No sé si les quedan todavía Aquí Los osotes Osotes grandes No los he visto Pero Quedaban mucho La última vez A ver si los encuentro ahorita Pero no sé si les quedaron Muchos de estos No, amigos Miren, los cambiaron Ahora tienen los de Easter Dicen Easter key Ya no quedaron Los de San Valentín Yo vi Creo que vi Alguien que se estaba Llevando uno Pero A lo mejor Era de los de Easter No sé Alcanzó a Ricky Ya se fue para allá Corriendo Mirenlo Eli Vamos a correr Let's run Let's run Let's run Let's run Let's run Let's run Como se mire su carita Ya no hay Osos de Valentine's Day Ya no hay Los grandotes ¿Qué? Los grandotes Los grandotes Los osos grandotes No hay ¿Ya no? No, creo que no ¿Cómo se acabaron tan rápido? No sé Se acabaron bien rápido Nada más Ahora ya los cambiaron A Easter Se miran igual Que los de Valentine's Day Pero nada más Se pusieron Easter Y luego cuando ya se acabe La coneja Lo van a rebajar Ahorita valen 50 ¿No es cierto? Sí, los conejos Y van a valer Van a valer Van a valer unos 10 baros Ajá Amigos Ya llegamos de la tienda Y estamos haciendo hamburguesas Miren Esto es lo que yo le llamo Medium rare Así se tiene que ver Medium rare Medium rare Esto es rare No Rare No hombre Esto es super Bueno Esto es carbón Esto es carbón Miren Así me gustan A mí las hamburguesas Que estén bien Que estén bien duras A mí siempre me han gustado Todas las cosas quemadas Como la A mí no A mí no Miren ¿Qué pasó Eli? Como miren La foto aquí Esta es perfecta Esta hamburguesa Es la perfecta Así se tiene que mirar Una hamburguesa ¿Verdad? Así Pero a mí nunca Nunca te sale así A mí me vuelvo a restaurar A mí sí la saben hacer Pero a mí A mí nunca me salen así Siempre me salen Así Si no es así Es este ¿Cómo quedó la tuya Eli? La mía no se mira Es que está bajo Es No, pues da igual ¿Verdad? Da igual Bueno, si no es así Es como Quemadita poquito Pero La tengo que hacer otra vez ¿Verdad? Porque por dentro Está toda cruda O sea, no me sale O la quemo Toda O la quemo Nada más por fuera Pero por dentro Está todavía Como Hombre, así déjala Amo un poquito más Que me habita Así Y lo vamos a acompañar Con este pan, amigos Miren Se llama Kaser Rolls Ah, sí Creo que estos dos compramos La última vez también Que hicimos un problema No me acuerdo Cuando las hicieron afuera Creo que teníamos Un paquete azul No me acuerdo Ok, bueno Y compramos también papitas Ahí de El Walmart De bolsa Son de estas Son de estas De estas Yo quería de las otras Que están como Extra crispy No sé con qué No sé con qué No sé con qué Pero decían Extra crispy Algo así No sé qué Pero si la pongo Se me hace que yo Si la hago yo aquí Se me va a quemar Porque ya están Extra crispy Y al momento De ponerlas en el aceite Se me va ¿Cómo salió Esta french fry? ¿Bien? ¿Sí? Ah, entonces Qué bueno que Sí Sí ¿Sí? Ok Ok Ok, bueno amigos Entonces vamos a comer Hamburguesa Con papitas Ahí está la de Leslie Le echó pecos Aguacate Jamón Y doble queso Y sus papitas Y ya Ok Dicen las niñas Que tenían una sorpresa ¿Qué sorpresa es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, Ricky Come here Ricky Come here ¿Qué es? Ahí viene ¿Qué es? No, es una pequeña sorpresa Es una pequeña sorpresa Dicen que tiene una sorpresa Yo ya sé la sorpresa ¿De verdad? ¿De verdad ya lo viste? ¿Qué es? Es algo que se sacaron Un cero Pero no es insignificante Oh my god ¿Tu tooth? Déjame ver tu tooth Oh my god Este fue el primero Que se le cayó Y ya se Oh my god Se lo arrancó ¿The nurse pulled it out? Wait, I want to just twist it I want to do like Oh, were you scared? It hurt a lot Hey, I want to Did you cry? No I want to tell you something So, in the morning I kept begging Sophie in the bus Um, hurry up Ask your teacher Ask your teacher Ask nurse Can you pull it out? And she said Okay Only if you go with me And I said Okay And then We went And then I told the teacher Can you pull her tooth It's very wiggly And then And then she said Uh, yeah Let's pull it out Oh my god I'm going to I'm going to To the school Because that That's not That's That's Abuso You told me You had to do it Like Oh my god It was fast No, because I threw it like And it felt Very hard But I was sure And then I said Uh, uh And maybe not Because I said That's 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 Oh my god Sophie So she was trying To pull out her tooth With gloves Because she didn't Want to get her tooth Wait, you were there? Yeah Because the teacher Told me Oh, go with your sister For support Yeah, and then She was like Oh, I can't pull out Your teeth are so Baby teeth I know They're so tiny And then she She was like Oh, let me just Use my hand Oh 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 She twisted And then Pull out And then She told her Drink water And It was a lot Oh 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 My god Mommy You said it wasn't Get away I was just trying Not to scare you Let me see Open your mouth Let me see Let me see Let's 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 see Oh There it is Eww I No.